Visa pone en marcha en América Latina la plataforma Visas Everywhere Initiative, con la que busca crear un ecosistema financiero de la mano de empresas tecnológicas que podrán exponer y mejorar sus productos junto a la Compañía Global de Tecnología de Pagos. Alan Quely, directivo de Visa América Latina y Caribe, se refirió a la iniciativa que celebra en la Ciudad de México la primera semifinal de 5 en la región, en la que compiten 10 tecno-financieras emergentes. El ecosistema de colaboración abierta, donde trabajamos con terceros como los fintechs y los startups, que ellos tienen capacidades que complementan las nuestras y las de nuestros clientes, buscando con los fintechs trabajar, colaborar en el futuro de los pagos. Estamos viendo qué ideas traen para transformar la industria financiera, así como el tema de pagos. Visa tiene varios programas diseñados debido a la necesidad de innovar ante una tendencia mundial, donde la experiencia del consumidor es cada vez más importante y hay dispositivos conectados, una tendencia que espera continuar hasta llegar a unos 50 millones para el 2020. Visas Everywhere Initiative es uno de los programas más importantes y que ha sido implantado en Estados Unidos, Europa y Asia, entre otras regiones. Este tipo de propuestas pueden ayudar a detonar el mercado local. Si comparamos América Latina contra el resto del mundo sobre dinero invertido en las fintechs, América Latina todavía son como 600 millones que se han invertido aquí, comparada con 36 mil millones a nivel mundial. Actualmente, el mercado regulatorio en México beneficia la llegada de emprendedores en el que el mundo de las fintechs, con su multiplicidad de jugadores de distintos perfiles e intereses, puede contribuir al crecimiento de la región, teniendo como punto de partida a México, pues permite probar modelos de negocios para escalonarlos posteriormente. Así lo explicó el vicepresidente de Productos de Pagos para Visa México, Juan Carlos Guillemerti. Creemos que el espacio fintech, que el espacio emprendedor, puede jugar un rol muy importante en acelerar ese crecimiento y generar una propuesta de valor interesante para atraer mayor inclusión financiera. En su aterrizaje en América Latina, en alianza con la organización Finovista, hubo 250 firmas emergentes interesadas. Estas compañías buscarán en Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Sao Paulo, una plaza en la final, que tendrá lugar el 9 de noviembre en Miami, en el marco del evento Finosumet. ¡Gracias!